Vete preparando. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para inscribirte en la escuela. Así es que se me baña y se me cambia. ¿Cómo de que no? Mira a este chamaco aparte de cochino burro. Venga para acá. Deja lo que sea, jumento. Así nos vamos para cargar las pencas de patas. Por allá, mejor. No me quiero bañar. No quiero ir a la escuela. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me anexiste, tío? Mucho mejor. Ya no me duele tanto el cuerpo. Ya casi estoy bien. Le alegro mucho. ¿Y tú, Cristina? ¿Cómo anexiste? Bien, gracias. ¿Qué tan callada, María del Carmen? Por nada. Me disculpan, pero tengo que irme. Con permiso. Espérame, amor. No te has despedido. Ahora sí, ya te puedo decir. Permiso. ¿Qué onda, Nieves? Hola, más. ¿Cómo te va? Regular, hombre. Ya ves que me han inventado una bola de chismes. Que mi papá y yo mandamos golpear a Juancho y quién sabe qué cosas más. Ya parece que vamos a andar teniendo tiempo y ganas de ocuparnos de esas cosas. Sí, sí. Es lo mismo que yo pensé. Además, yo tengo una carrera deportiva y un prestigio que cuidar. Ay, no, no, yo lo sé, yo lo sé, Max. No tienes por qué darme ninguna explicación. Oye, ¿y qué andas haciendo? ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a la presidencia municipal. Es que estoy encargada de algunos eventos de la Feria del Pueblo. Ah, sí, ¿y cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la reina de la feria. Y entre las cualidades quiero que participe María del Carmen. Mira, mira qué interesante, ¿eh? Pues súbete, te doy un aventón a la plaza y por ahí te aplicamos. Sí, en serio. Ay, qué emoción, qué emoción. Aquí lo buscan, patrón. Días, muy buenas. Disculpe, don Federico, espero no interrumpir. Ay, siempre eres bienvenido, ¿verdad, Federico? Por supuesto. Adelante, siéntate. Gracias. ¿Quieres algo? No, 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 la verdad no quiero molestar, prima. Hola. Perdón, Cristina, buenos días. Muchacha. Buenos días, Fernando Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Don Federico, me gustaría tratarle un asunto. Con todo gusto, vamos al despacho. Sí, señor, con permiso. Niña Cristina, Vicente y yo tenemos que ir de urgencia al pueblo. ¿Nos das permiso? Te prometo que no nos vamos a tardar, pero nadita. ¿Sí? Por supuesto que sí, vaya, no se preocupe. Gracias, niña. Gracias. Gracias, niña, vamos. Gracias. Las criadas siempre pidiendo más de lo que merecen, ¿verdad? Me voy a mi cuarto. Ah, hablando de criadas, María del Carmen, dile a Raquel a que suba, tengo varias tareas que encargarle. Con permiso. No sufras, hija. No, no, madrina. Te prometo que no sufriré. Como le dije, don Federico, ¿puedo hablarte de tú? Federico, no solamente apoyaré tu campaña, sino también trabajaré para que tú seas el presidente municipal del pueblo. A cambio, por supuesto, de un pequeño favor, una cosa sin importancia. ¿De qué se trata? De un permiso, una licencia para abrir un negocio. Solo que deseo que nadie sepa que yo seré el dueño. ¿Qué tipo de negocio? Un cagaret. Pero para eso se necesita mucho dinero. ¿De dónde vas a sacarlo? Por eso no te preocupes. Yo sé cómo obtenerlo. Nadie nos escucha, ¿verdad? Claro que esto quedará solo entre tú y yo. Nadie más debe saberlo. No nos convendría ninguno de los dos. Habrá damas, trobares y mucho dinero en juego. Dinero en juego. ¿Qué te parece si apostamos? ¿Por qué no echamos ese permiso a un volado? Seguro. Venga, señor Sote, señor Sote. ¿Pido? Águila, águila. Ganaste. Te felicito. Ya tienes tu cabaret. Gracias. Un saludo. Solo confide. Un saludo. Abrázame muy fuerte, amor. Mátenme hacia tu lado. Abrázame muy fuerte, amor. Que el tiempo... Llevamos en lo dicho. No te preocupes. Yo soy hombre de palabra. ¿A qué mate? Y yo también soy hombre de palabra. Jake May. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. Don Fede. Muchas gracias. Bien. Con permiso. Gracias, don Fede. Sí, bueno. Sí, señorita, soy yo. Comuníqueme con él. ¿Qué pasó, Justiano? ¿Cómo, cómo? No han pagado la hipoteca de Ojo de Agua. Qué interesante. Sí, sí, te lo agradezco mucho y te suplico que me mantengas informado. Si sigues sin pagar, me imagino que mandarás esa propiedad a remate, ¿no? Claro, claro. Pues yo voy a hacer la primera oferta. Sí, te debo una. Hasta luego. Ojo de agua. Volverá a mis manos muy pronto. Otro jaque mate. ¿Qué te parece el collar de perlas que me regaló Federico? Muy bonito. Federico ha sido muy desprendido conmigo. También me regaló este reloj y estos aretes de brillante. Me alegro. Ayúdame a ponerme los zapatos. Me imagino que te debe chocar estar así a mis pies. Pero como yo estoy por encima de ti, ¿te tienes que aguantar? Por ahí corrieron chismes de que tenías algo que ver con Federico, pero yo jamás lo creí. Federico nunca se hubiera fijado en alguien de tu clase. Es como pretender que Carlos Manuel se fijara en tu hija. Sería absurdo. Es lo mismo que yo le digo a Mariana y Carmen. Me alegra que la pongas en su lugar. Aplánchame todo esto con mucho cuidado, ¿sí? Es ropa muy fina. Si la quemas, te la cobro. Fuera. Gatas apestosas. Ay, madrina. Fue muy bueno. ¿Y esa ropa? La señora Débora me ordenó que se la planchara. Dámela, yo lo hago. No te preocupes, mamá, yo la plancho. María del Carmen, quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata? Me gustaría que me ayudara a arreglar los libros de la biblioteca. Servirá para prestarle alguno para que lo lea. Hija, ¿te gustaría? Sí, madrina, me encantaría. Entonces ve. Gracias, Federico. Ocúpate tú de esto. Madrina, si necesitas algo, me llamas. Sí, hija. Me alegra escucharte tan animada. Ahorita regreso. Sí. ¿Será posible, Dios mío? ¿Será posible que me estés haciendo el milagro? Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado.